En la finca La Europa, ubicada en la zona rural del municipio de Ovejas, en el departamento de Sucre, dio inicio a una escuela permanente de formación para jóvenes de esta parte de la región de los Montes de María, en donde desarrollarán y aprenderán temas concernientes a la cultura campesina, economía, política, arte, entre otros, indispensables para la formación integral de los nuevos jóvenes de la nueva ciudadanía que esperan saber asumir con altura los nuevos retos que tendrá el país en un escenario de construcción de paz y justicia social. La plena los acompañó y allí están los puntos de vista de sus protagonistas. Hoy me sentí muy a gusto y recalqué muchas historias y quiero que esta escuela siga para aprender muchas cosas de los jóvenes y que esto llegue muy lejos y que de aquí tratemos de con firmeza y pujancia sacar y cambiar la realidad de todo esto que nos está golpeando. Las expectativas que tengo sobre esta escuela es poder avanzar, aprender mucho más. Como sabemos en los Montes de María, los jóvenes no tenemos un espacio solo para nosotros, entonces queremos construir nuestro propio espacio, abrir nuevas oportunidades para todos y así poder sobresalir y avanzar nosotros como departamento y mejorar la calidad de los adolescentes que afrontan todos los peligros, sobrecaen las drogas, la violencia. Hoy estamos en una escuela de jóvenes de formación de liderazgo. ¿Cuál es el propósito de esto? Fortalecer nuestra organización y que los jóvenes se apoderen del trabajo que se viene realizando en esta comunidad como en la parte social y mirar que en el futuro haya de estos jóvenes unos jóvenes capaces de defender sus derechos en su territorio en los Montes de María. Es empoderarnos de este trabajo social que por el conflicto se ha habido un poco apacado. Yo creo que llegó la oportunidad a la hora de que lleguen esos hombres a esos jóvenes, esas mujeres y asuman en el reto de transformar a Colombia.